Tomad nota, solo necesitáis una rejilla de goma antideslizante sobre la que tenéis que anudar pequeñas tiras de camisetas de algodón. Y aquí es donde entra en juego vuestra imaginación, mezclando colores, formas, vamos, lo que queráis. Vamos a crear nuestra propia alfombrilla de baño y lo vamos a hacer con una rejilla de goma. La típica rejilla que se coloca debajo de las alfombras para que no resbale y nos caigamos patas arriba. Bueno, pues fijaos, tenemos eso, un rectángulo de esta rejilla y aquí unas camisetas que no utilizamos, camisetas viejas, de esas que nos ponéis. Lo que hemos hecho ha sido recortar, fijaos, unas tiras con un montón de colores. Aquí podéis crear vuestros propios diseños y mirad lo que vamos a hacer, ¿eh? Cogemos una de estas tiras y vamos introduciéndolas en estos cuadraditos y anudamos. Anudamos, fijaos, aquí más o menos el centro y hacemos un nudito. Ahí, y dejamos el lacito. Seguimos. Otra tira de otro color y otro nudito. Y de esta manera podemos ir creando el dibujo que nosotros queramos. Vamos, que vamos a diseñar nuestra propia alfombrilla reciclando o reutilizando antiguas camisetas. Y una cosa, en un baño, una alfombrilla nunca debe de faltar. Que el baño es el típico sitio donde ocurren siempre un montón de accidentes, ¿eh? Vas con los pies mojados y catapum. Fijaos, ¿eh? De momento lo que he hecho ha sido distribuir lacitos, naranjas. Y ahora alrededor de los naranjas voy a ir con los morados y los grises. Y así voy a ir creando zonas y zonas y zonas. Este es un trabajo ideal para hacerlo entre un grupito de amigas. Os juntáis, venga, tú cortas, tú vas colocando los verdes, tú los grises, tú... Y entre placito y lacito, oye, un chisme, un cotilleo, ¿qué te ha pasado? Venga, cuéntame tus últimas novedades, tus últimas compras, qué has hecho, qué has dejado de hacer, qué película has visto, qué has dejado de ver. Y así, pues oye, pasáis un rato de lo más agradable. Complicación, ya veis que no tiene ninguna. Esto es, yo diría que como comer pipas. Empiezas, oye, y pipa, pipa, pipa. Lo importante es la compañía y el resultado, ¿eh? Que el resultado luego ya vais a ver, es fantástico. Y lo único que necesitamos, ya ves, rejilla y camisetas de algodón. Porque el algodón es un material muy agradable que cuando tocas con los pies, pues eso, pues la sensación es agradable y luego también se seca rápido. Ahí vamos. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Oye, que no paras. Testa a la cintura, si es algo bueno, nada más. ¡Gracias! Testa a la cintura. Que la canción para las ventas. Gracias.